Cinco de la tarde, veintisiete minutos, don Felipe Zuleta, vuelvo al menú. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Miren, todo ese menú de posibilidad. Ay, ay, ay. Oiga, esta mañana entrevistamos aquí en Mañanas Blue Alcantillé de... Murillo. Murillo. Sí. La verdad, bueno, a mí él siempre me ha parecido sensato, me da un poco de lástima con él, porque siendo un hombre de una trayectoria importante en la vida política y que hubiera podido llegar más arriba, pues le entregó su prestigio a este gobierno. Tremenda carrera de Chará, tremenda carrera de Fuentes, tremenda carrera de Fuentes. Disculpe, Felipe, que le tenemos una buena noticia a usted. Su equipo, su junior, acaba de meterle segundo gol en la Copa Libertadores. Ah, no, vamos para 3-0. Va en 2-0 este partido. Todos acompañan, todos. Es que nunca renuncia a Cristian Marini. Usted se queda con Chará y enamorado, yo me quedo con la recuperación de Caicedo, porque Caicedo logra ganar el rebote corto. Y ese rebote corto, con cambio de velocidad de enamorado y de Chará, le permite poner a los dos hombres del Atlético Junior dos contra uno, simplemente... 2-0, Junior, transmisión a esta hora por nuestro canal YouTube de Blue Radio. Sí, señor, por supuesto, ustedes pueden entrar a YouTube, Blue Radio, se suscriben a nuestro canal y en este momento tenemos dos transmisiones simultáneamente, Voz Populi, al aire en este momento, donde nos pueden ver, y el partido del Botafogo y el Junior, que va en este momento 2-0 a favor del Junior, también transmisión especial del equipo deportivo de Blue Radio. La capacidad de velocidad de fuentes para llegar a esa zona... Felipe, para que también... Eso sí me pone muy contento, es la única noticia buena que hemos recibido. Felipe Zuleta es hincha del Junior. Yo soy hincha furibundo del Junior. Claro que sí. Le meto viaje a Barranquilla y la van a estar para ver los partidos. Pero van a intervenir el partido. ¡No! ¡Uy! No, no sé. De pronto... Pero venga, le estaba diciendo que entrevistamos esta mañana al ministro encargado a Murillo. Murillo. Que yo creo que es un hombre importante y que tenía un futuro muy importante por delante y creo que lo está dilapidando innecesariamente en un gobierno errático. Pero me sorprendió mucho. Dos cosas me sorprendieron. Uno, que no fuera tan enfático con el tema de María Corina Machao. Y nos dijo que se iba a reunir con el canciller, parece que virtualmente o algo así, el próximo lunes. Eso me sorprendió. No fue muy enfático en eso. Pero me sorprendió muy gratamente, hay que decirlo, la defensa, la férrea defensa que hizo de Noticias Caracol. Sí, hombre, con la investigación. Porque a cada señor cada honor, ¿no? Dijo, nosotros respetamos la libertad de prensa. Eso es una indebida intromisión de Venezuela en lo que tiene que ver con la prensa colombiana. Ahora, no se pronunció sobre el fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema? Que hoy el gobierno colombiano no nos ha dicho qué piensa o qué pasó de esta colaboración entre la inteligencia del dictador Maduro y el ELN y los grupos criminales colombianos, como lo denunció Ricardo Calderón. O sea, ahí en eso está perdido el gobierno. Dijo, bueno, vamos a investigar y tal. Pero bueno, a caja el señor cada honor, ¿no? Sí, a caja el señor. Sí, y lo dijo, y lo dijo mañana. Exactamente. Y lo reconoció y dijo la investigación de Ricardo Calderón. Bueno, muchas gracias por todo. Me voy a pasar al canal de YouTube, que les vaya bien. Ah, no, 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 no. Pero aquí le vamos contando, Felipe, le vamos contando. No, muchas gracias. Yo les pague, pero prefiero ver los goles ahí en vivo y en directo.